¿Cómo afectaría Veracruz? No sean una tormenta que cause problemas al estado de Tamaulipas y al interior, pero al menos al estado de Veracruz en la parte norte, estas lluvias apuntarían más en un aspecto benéfico que de daños por el tipo de evento meteorológico. Es una tormenta tropical que se va a degradar rápidamente hacia el interior y puede traer lluvias también muy importantes para esa región que estuvo en sequía, bueno no en sequía, pero sí con falta de agua durante varios meses. Ok, dale.